La presencia mágica de Saint Germain. Locución Anne y Sissé. Producción y edición Antonio Araujo. Capítulo 8. El poder conquistador. Capítulo 9. Nuestro retorno con los Livingstone a Washington fue seguido por muchas semanas de placentero estudio, mientras recibíamos la gran sabiduría de nuestro bienamado Saint Germain. Capítulo 9. Estuvimos muy ocupados durante este tiempo y los días volaron, porque durante nuestra contemplación de la luz y de los maestros ascendidos, trascendimos todo sentido del tiempo. Después de todo, solamente los eventos humanos que llamaron nuestra atención nos hicieron conscientes del tiempo. Habíamos llegado a Washington el 2 de octubre y la estación navideña se aproximaba ahora. Por alguna razón, me dijo Rayburn una mañana, Saint Germain quiere que los muchachos vengan aquí más pronto de lo que estaba planeado originalmente. Telegrafiemos para que estén aquí el 21 de diciembre. Él dijo que hizo arreglos para que fueran disculpados por salir unos días antes. No especificó por qué los quiere aquí, de modo que no intenté preguntárselo. Enviamos el telegrama y al final de la tarde del 21 llegaron todos. El tren de Bob llegó media hora antes que el de los demás. Fuimos al hotel, donde se le dio a Nada y Perla la suite que Saint Germain había retenido. Durante la noche, con un chispeo en sus ojos, Saint Germain pidió a los cuatro jóvenes que cantasen un cierto grupo de canciones. Yo pedí esas canciones y he estado practicándolas durante tres semanas, anunció Bob. Lo mismo hicimos nosotros, dijeron a Coro los otros tres. ¿Por qué habremos elegido las mismas canciones? Eso está muy bien, dijo Saint Germain, sonriendo a sabiendas. Y entonces, él reveló su sorpresa. Hemos planeado asistir a un concierto el día de Nochebuena, comenzó él. Dos de los solistas estarán indispuestos. Conozco al hombre que está a cargo del evento y en el momento oportuno ofreceré proporcionarle a los artistas que lo sustituyan. Bob le miró con franco temor. Nunca aparecí en público en mi vida entera, dijo él. Estaré muerto de miedo. Bob, ¿no tienes confianza en mí? Dijo Saint Germain, a la par que avanzó hasta Bob y puso sus manos en sus hombros. Naturalmente, tengo toda la confianza del mundo, contestó él, mientras se llenaban sus ojos de lágrimas. Entonces, déjalo de mi mano, replicó Saint Germain. Todo miedo habrá desaparecido cuando despierten por la mañana. Queden en paz. La mañana siguiente a las diez, hubo una llamada de teléfono del amigo de Saint Germain a cargo del concierto, que estaba en un gran apuro a causa de que dos de sus solistas habían enfermado y no podrían actuar. El manager supo que Saint Germain sabía bien lo que era necesario, pero no sabía que él era un maestro ascendido. No obstante, aceptó la ayuda ofrecida sin hacer preguntas. Él hizo el anuncio de que actuaría un cuarteto en lugar de los solistas. Llegó la noche buena y el gran auditorio se llenó por completo. Cuando se levantó el telón, hubo exclamaciones de aprobación aquí y allá en la audiencia, cuando una bella escena de cuento de hadas apareció ante ella. Saint Germain se mantuvo en contacto con el manager a intervalos y todos sintieron un curioso estado de expectación, sintiendo que algo inusual estaba a punto de ocurrir. El sentimiento se hizo más fuerte según pasaba el tiempo. Los otros artistas cantaron y después siguió una especie de rumor. Se levantó un segundo telón, descubriendo un maravilloso escenario con Belén al fondo y una brillante estrella esparciendo su maravillosa radiación sobre la entera escena. Justo en este punto, un aeroplano en forma de gran pájaro descendió flotando hasta aterrizar en medio del escenario. De él salió un cuarteto ataviado con vestiduras árabes. Primero cantaron Noche de Paz y la audiencia le esforzó a repetirla. Después nada, cantó un solo, Luz de la vida, miramos hacia ti. El entusiasmo de la audiencia continuó incrementándose al tiempo que vertían aplausos sobre ella. El cuarteto cantó el siguiente número, Maestro Jesús te seguimos. El cuarto número fue Un solo de Rex, en la luz descanso seguro. Hubo un ondear de pañuelos y algunos de la audiencia se levantaron de sus asientos, pidiéndole que repitiera. El cuarteto cantó de nuevo, y entonces el manager avanzó hasta el borde del escenario y anunció su sorpresa para el número de cierre. Permítanme presentar a nuestra artista invitada de la tarde, dijo él, cantando, vengo en las alas de la luz, primadona nada. Todos nosotros quedamos entrecortados con la sorpresa cuando la madre de nada y Rex entró, llevando un elegante traje resplandeciente de joyas. Su propia belleza trascendía con mucho la del traje que vestía. Los aplausos y saludos de la audiencia fueron formidables. Ella elevó su mano pidiendo silencio. La audiencia respondió instantáneamente y ella comenzó. Cantó con grandioso poder y gloria al tiempo que se liberaba su radiación e inundaba a la audiencia y a la ciudad de Washington bendiciendo a todos. Desde aquí se esparció como un manto de paz y confort sobre América y la Tierra. Al cierre de su canción, la audiencia se aguantó en silencio unos segundos y entonces estalló, derramando su profunda apreciación y gozo en amable gratitud sobre ella. Ellos la reclamaron una y otra vez. Después que repitió por tercera vez su canción, elevó su mano pidiendo silencio y les habló de este modo. Su gozo y gratitud son tan dulces, tan sinceros, que cantaré para ustedes algo que me encanta y expresa mis sentimientos para ustedes. Se llama Te amo. En esto, su voz mostró una belleza y poder que actuaron de forma mágica. Cantó como solemnemente puede cantar un maestro ascendido, y no es de extrañar que la audiencia, en su entusiasmo y aprecio, intentase que saliese al escenario una y otra vez. No obstante, a una señal de Saint Germain se bajó el telón final. Nosotros corrimos como el viento y siguieron unos saludos y reunión que no pueden describir las palabras. Rayburn estaba casi desbordado de gozo. Vengan rápido, dijo Saint Germain, mientras colocaba una capa color índigo sobre la madre de nada, y subimos a un coche saliendo rápidamente. Logramos marchar por muy poco, porque la audiencia se acercaba volando hacia la entrada de artistas. Arribamos al hotel y fuimos directamente a la suite principal. En pocos momentos, los reporteros tomaron el lugar, esperando conocer quién era la artista. Saint Germain avanzó hasta la puerta y los saludó. Primadona nada, dijo él, es la esposa de un hombre minero del oeste, Daniel Rayburn, y los dos solistas del cuarteto son sus hijos. Eso es todo, y los despidió. Después de tan leal y espléndido servicio de cada uno de ustedes, explicó, cerrando la puerta detrás de él, «¡Pienso que merecen esta feliz sorpresa!» Felicitó al cuarteto, y sonriendo pícaramente a Bob, señaló, «Como ves, tu confianza no quedó sin recompensa». «¿Saben?», replicó Bob, «nunca pensé en el miedo al escenario». Todos nos reunimos alrededor de la madre de nada y Rex, y le pedimos nos contase algo de su trabajo y dónde había estado. Les diré brevemente lo que pueda, porque debo dejarles a las dos, pero vendré mañana a la noche para una visita de ocho a doce. La esfera en la que resido se puede llamar un estrato, porque hay varios estratos que rodean la tierra, manteniéndola en su abrazo. El lugar donde estoy recibiendo cierto entrenamiento es justo tan real y tangible como vuestra tierra física, pero yo sirvo en el estrato debajo del que estoy estudiando. Cuando pensé que estaba atravesando el cambio llamado muerte, perdí todo sentimiento de vida por unos momentos, y entonces desperté para encontrarme a mí misma, rodeada por doce maestros ascendidos, cuya luz era casi cegadora en su deslumbrante resplandor. En medio de ellos estaba nuestro bienamado Saint Germain, que me había instruido durante varios años previamente. Tan pronto como llegué a estar claramente consciente de los maestros ascendidos, se me mostró cómo podría ayudarme a mí misma para elevar la estructura de mi cuerpo físico entonces, y allí hasta el cuerpo electrónico puro, las vestiduras sin costuras, que permanece por siempre pura y perfecta. Cuando ocurrió el proceso de elevación gradual, llegué a ser cada vez más consciente de que una luz resplandeciente llenaba mi entero cuerpo, y sentí surgir en y alrededor de mí la más maravillosa y radiante energía, variendo todo vestigio de resistencia e imperfección y acelerando mi conciencia. Me hice cada vez más consciente de mi poderosa presencia I AM, hasta que finalmente la vi delante de mí, visible, tangible y muy real. Gradual y poderosamente sentí mi cuerpo físico absorbido y envuelto por mi glorioso ser divino. Y cuando salí del cementerio, apenas pude comprender lo trascendente que había llegado a ser. Las viejas y limitadas actividades humanas de mi conciencia se elevaron a un alertado sentido de libertad e ilimitado uso de sabiduría y poder. Se me mostró claramente, ahora que era consciente de esta actividad superior, que debía ponerme a usarla. Entonces vino una sensación todavía mejor, de libertad, belleza, gozo y servicio, que debía rendir a aquellos que todavía permanecen sin ascender. Mi primer deseo fue que debía conocer más de estos maestros ascendidos que tan amorosamente me habían ayudado. Instantáneamente, uno tras otro, se presentaron ante mí, y sin hablar ninguna palabra, me transmitieron sus nombres y pensamientos. Con este maravilloso lenguaje del pensamiento, llegaron ciertas imágenes añadidas en color y la verdadera interpretación de ellas. Esta comunión mediante el pensamiento fue tan clara como lo es la comunicación que usa hoy el ser humano a través de la palabra hablada. De hecho, es mucho más clara, porque no puede haber error cuando el pensamiento contacta al pensamiento. Las malas interpretaciones ocurren a través del uso de las palabras, porque, después de todo, son tan solo receptáculos para transmitir pensamientos y sentimientos. Muchas imperfecciones y resistencias desaparecen enteramente cuando los pensamientos y sentimientos no están limitados por palabras. En un tiempo, durante una anterior era dorada, la humanidad todavía tenía el uso pleno de esta comunión interna mediante el pensamiento. Pero, a medida que las personalidades se apartaron de la luz, la sustancia de sus cuerpos se hizo más densa, hasta que alcanzó la condición del átomo físico de la que está compuesto hoy el cuerpo humano. Esta sustancia vibra a una frecuencia demasiado lenta para que el pensamiento la atraviese, de allí que sólo las palabras o sonidos que se podrían registrar en esta baja frecuencia debieron usarse como medio de comunicación. Incluso hoy, podría el individuo conseguir de nuevo comunicarse por este mismo medio, el pensamiento, liberando un rayo de luz blanca dorada, desde su propia presencia mágica I am, mediante un mandato consciente, visualizando este rayo atravesando la estructura cerebral desde el cuerpo electrónico. Esta onda de luz superior incrementa la frecuencia vibratoria de los átomos del cuerpo físico, hasta el punto donde se registra el pensamiento y es comprendido sin la palabra hablada. Las ondas del pensamiento están siendo lanzadas siempre sobre la carne del cuerpo físico, desde el interior de la propia conciencia individual y desde los pensamientos de otros. Pero, ¿cuánta gente comprende suficientemente el hecho como para leer el pensamiento cuyo impacto siente? La telepatía mental es una ligera parte de esta actividad, pero, ¿cuánta gente puede interpretar los pensamientos recibidos y saber de dónde vienen? Pasaron semanas antes de que cesaran de maravillarme de estos triples medios maravillosos de comunicación interna, a través de la vista, el pensamiento y el sentimiento. La gloriosa libertad del Maestro Ascendido es tan maravillosa que nosotros anhelamos que cada ser humano comprenda y goce esta misma y gran felicidad. Esta es la corona de gloria final de toda actividad humana, el ideal y recompensa por los cuales se busca y soporta la experiencia humana. Si la humanidad pudiera comprender y mirar tan solo este verdadero ideal de la vida, las cadenas y limitaciones autocreadas que han atado a la raza durante cientos de miles de años se romperían en menos de un siglo. Es determinación de los Maestros Ascendidos que la luz, que la antigua sabiduría, inunde la tierra y sus habitantes ahora, y todo cuanto pueda resistir el resplandor de esa luz debe desaparecer como desaparece la niebla ante el sol de la mañana. La ley de la vida o el entero universo es la ley de la luz y delante de su deslumbrante gloria e invencible poder toda discordia y caos se consumen. Mis primeras experiencias, que me parecieron tan maravillosas, probaron ser tan solo fragmentarias, comparadas con las que han sido reveladas desde mi ascensión a esta mayor y más maravillosa actividad de la vida. Por favor, mantengan claramente en la mente este hecho de que en el estado ascendido, cada revelación de una actividad más amplia contiene siempre la correspondiente sabiduría y poder para su uso correcto. Este es un inacabable gozo y maravilla para los hijos e hijas de la luz. Después de haberme ajustado de algún modo a la condición nueva, Saint Germain me llevó al lugar más apropiado para mí. Donde asimilé las nuevas experiencias durante un corto tiempo. Después de esto, se me dio el beneficio de la instrucción ilustrada. Después, comencé a entrar en mi actividad real, mi verdadero servicio. Uno de los gozos siempre crecientes del estado ascendido es que, según estudiamos una condición particular, ésta siempre viene acompañada por ilustraciones de la actividad exacta que debe usarse. Y nunca puede haber ningún error, porque el final se ve desde el principio. No obstante, este notable medio de instrucción ilustrada no ocurre por debajo de cierto estado de conciencia, que sólo se puede conocer cuando es obtenido. Es un conocimiento y sentimiento definido y positivo. Ustedes, bien amados, no comprenden cuán afortunados son al tener la bendición del maravilloso acelerador atómico, un resultado maravilloso del amor y trabajo de nuestro bien amado Saint Germain. Grande ha sido su amor, su servicio y el don de sí mismo a la humanidad. La belleza y rápido progreso de cada uno de ustedes se debe a su sincera e intensa gratitud. Es el sendero cierto a las grandes alturas del logro y el método más fácil con el que lograr toda cosa buena. Gratitud a la vida por todo lo que la vida derrama sobre ustedes es la amplia puerta abierta para toda bendición en el universo. La puerta a la paz se ha cerrado porque la humanidad olvidó ser agradecida a la vida por todas las bendiciones dadas a la tierra y es también la razón por la que se ató a las cadenas del propio egoísmo. La masa de la humanidad busca poseer y retener cosas que es lo inverso a la ley de la vida. La vida dice por siempre al individuo expándete y permítete derramar cada vez mayor perfección a través de ti por siempre. La ley de la vida es dar porque solamente dando del propio ser puede expandirse uno. Dar el intenso amor de su propia poderosa presencia I AM a toda la humanidad, a toda la vida es la suprema actividad que podemos usar para fusionar lo humano con lo divino. En este amor divino está contenida toda cosa buena. Se han escrito miles de obras acerca del amor divino pero solamente lo comprende el individuo que lo puede generar a voluntad y dirigirlo conscientemente para lograr lo que desee o decrete cuando el individuo conoce el amor divino como algo más que un principio abstracto. El maestro ascendido conoce el amor divino como una presencia, una inteligencia, un principio, una luz, un poder, una actividad y una sustancia. Dentro de esto descansa el secreto de su suprema autoridad y poder porque no hay nada que obstruya la aproximación del amor divino en ningún lugar del universo. Cuando el estudiante conoce cómo exteriorizar la llama del amor divino desde el interior de su propia poderosa presencia I AM por su propio decreto él sabe que pasará tan solo un corto tiempo hasta que el uso constante de ello lo eleve hasta su ascensión. Solamente suficiente amor puede lograr eso para cada uno pero él debe proyectarlo primero a los demás antes de que puedan liberarse las bendiciones del corazón de su presencia dentro del suyo. El amor divino, siendo el eterno, es la inextinguible, invencible, inconquistable presencia del I AM y por tanto maestra de todo ahora y por siempre. Todos los gozos y placeres del mundo externo son tan solo polvo comparados con las ilimitadas y siempre crecientes maravillas de la creación en el espacio cósmico que los maestros ascendidos pueden observar y disfrutar conscientemente y a voluntad. Una de las formidables bendiciones del estado ascendido es la entera ausencia de cualquier crítica o condena de las flaquezas o errores humanos. Si el estudiante de la luz quiere entrenarse a sí mismo en olvidar toda cosa que es inútil o indeseable en cualquier modo no solo haría un rápido progreso sino que es imperativo si quiere liberarse de las limitaciones humanas. El estudiante que arrastra detrás de sí recuerdos desagradables está usando uno de los medios por los cuales crea una y otra vez la misma experiencia de miseria de la cual está intentando ser libre. La luz no admite desarmonía en ella misma. Cuando el estudiante entra en la luz llega a ser todo luz de aquí que llega a ser todo perfección. Para que la desarmonía abandone el cuerpo o asuntos la personalidad debe liberarse de todo pensamiento sentimiento y palabras sobre la imperfección. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente y algún día alcanzará a toda la masa de la humanidad. Gracias 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 soy Annie Sissi dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.